No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así yo no tendría estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Estas ganas De rogarte ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte ¿Qué hubieras ido antes? Injustamente Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil relatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado yo te amo Hey ¡ayúdate me quiero! ¡ayúdate! ¡ayúdate coño a algo! Que ahora estés con él Revisando mi silencio, esculcando mi recuerdo En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones pueden más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo Al casino de tus besos me aposté mis ilusiones Y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarme con un beso Paso un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo, te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, y te sueño, y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo, te amo, y te amo, y te amo, y te pienso, y te pienso Esos te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Encontré entre mil millones de personas y tristezas el olor de tu perfume que llegaba con la brisa. En tu boca he descubierto el sabor de la nobleza que vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa. Descubrí que quiero darte una casa en las afueras y poder regar tus sueños al llegar la primavera. Para recoger los frutos del amor que está sembrado en mi pecho desde el día que tus ojos me miraron. Solo sé que nada tengo sin tu amor, que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Te amo, te amo, te amo, te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo, te amo, te amo, te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños, que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Nunca fui tu prioridad, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, que le digo a la ciudad, por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase des іsex nearby pas Gracias por ver el video. 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 Amor Mujeres Perdóname No fue esa mi intención Y Te amo Regresa Regresa No fue Ya no sé Ya no sé Vuelve Ya no sé qué qué decir Me Vuelve Conmigo Vuelve Vuelve Decide tú Haz Hazlo por mí Decide tú Decide tú No No llegas No llegas en carruaje Es algo Es algo Es algo Y Y No de mis sueños, no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto, tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches, eres tú mi puerto de hadas, no importa que lleguen las doce, y el hechizo no se acaba. El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños, no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto, tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco, ay que me ames como yo, que me permita ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches, eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce, y el hechizo no se acaba. El hechizo no se acaba, y el hechizo no se acaba. Al oro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríe, y el modo, en que a veces me riñes. Adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero, por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Ay, adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero, por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Y me muero, yo te adoro, vida mía. Ay, yo te adoro. Mía, 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 vida mía. Ay, 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 te adoro. Música Música Tanto vacío, ayer en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Música Cuanta dulzura, diruyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti. Música Solo billones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto golpeando en tu piel. Música Música Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Música Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz. Música Déjame llorar, déjame llorar por ti. Déjame llorar. Música 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 Cuantas nostalgia, durmiendo en el despacho. Música Yo he declarado mi vida en soledad, hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribí. Música Solo, rayones de hojas cayendo en tu cuerpo. Música Otoño de llanto, goteando en tu piel. Música 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 Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame la espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo te sale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendito de tu suerte Bésame por la frente que me bautice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mi deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mis chalkos Y bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que no logre Besa el corrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Adictiva Besa mis campos y mi cielo a pleno sol Besa mis campos y mi cielo a pleno sol Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no, yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tu, solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no, yo, es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tu, solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Que bonito Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón Que me hubo aún sin fumar de mis decepciones A mi cargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será Y me quedé en suspenso con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre linderos y mil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será Será, será, será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, será, será la luna Será Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedar Y cuando llueve me gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te enojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que muestra la cara a la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente ¿Qué nos va a pasar? Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Ay, 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 ay Si tengo que contar de amor Pensarán que exagero Yo amo una loca incurable Que usa mi ropa No me ve defectos Si tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba Una nota sin firma La mujer de mi vida No es normal Demasiado No es unirme demasiado ¿Qué hice yo para ganarme El milagro? ¿Cómo puede quedarme tanto amor? Si apenitas la pruebo Sabe al cielo Y su luz Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso El pueblo entero Si quieren que les diga más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo Ella es mi columna Cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los noto aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde Me llevo el anillo La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganarme el milagro Como puede caberme tanto amor Si apenas la pruebo está de cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos En un beso al pueblo entero Ay, 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 ay Abrazándonos Los dos Bailemos en el bolívar Abrazándonos Los dos Jugamos al amor Ay, 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 ay ¿Quién te espera? En la puerta ¿Quién te admira y te abraza la mirada? Y alimenta tu esperanza ¿Quién te muestra? La mañana ¿Quién te sube en un grito hasta las nubes? Si te toca ¿Quién te compra? La alegría ¿Quién te enjuaga la tristeza de tus ojos con limón para que arda? ¿Quién te muestra? ¿Quién te cura? ¿Quién te opaca ese brillito que tenías? ¿Quién te cuida cuando estás volando en fiebre? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién diría quiénes somos? ¿Dónde estás? No te conozco No te siento No te veo Y no te oigo ¿Quién diría? ¿Quién es quién? ¿Quién te otorga ese derecho de ocultarte? Si yo estoy por ayunar hasta encontrarte ¿Quién empieza por perder en el ataque? ¿Quién se rinde a los poderes de la carne? ¿Quién agacha la mirada del orgullo? ¿Quién se gana la batalla? ¿Quién la pierde? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Dónde estás? No te conozco. No te siento. Estoy contento, estoy contento Por tu vida y porque me haces muy feliz Porque eres mía, porque soy tuyo Porque vivir alegre me hace sonreír Estoy contento por tu cara Por tu cuerpo y por tu forma de vestir Por tu figura, por tu hermosura Por tu dulzura y que has nacido para mí Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena Poco, estoy contento No me soporto No tengo penas ¿Para qué voy a llorar? Bueno, llegué a visitar a la Sonora pues Estoy contento No es el tequila No es el fernet, ni el vino tinto, ni el champán No es agua ardiente, no es roma y whisky No es la chavecha, es por vivir así nomás Estoy contento, te lo prometo Que yo te llevo caminando hasta el altar Por todo el pueblo iré gritando Por todo el pueblo iré gritando que te amo Que estoy contento y que no paro de cantar Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo penas No tengo penas ¿Para qué voy a llorar? Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo penas ¿Para qué voy a llorar? ¡Ay! ¡Bandida! ¡Esta león, compadre! Esta parte de la letra no la escribimos nosotros y yo Bueno, ¿qué más da? ¡A gozar! Mira cómo mueve el cu El cu Mira cómo mueve el cu Mira cómo mueve el cu Cómo mueve el cu Cómo mueve el cuerpo Mira cómo mueve el cu Mira cómo mueve el cu Mira cómo mueve el cu Cómo mueve el cu Cómo mueve el cuerpo ¡Ay! Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo pena, ¿para qué voy a llorar? No llores, estoy contento